¡Aplausos! 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 No hay un solo momento de poder disfrutar de esperanzas para amar Ya soy amiga de mi tormento Ayúdame a olvidarte sin despecho Ayúdame a volver a respirar Y aquí sigo intentando borrar todo el pasado de un amor que fue Todo lo que ves no sé cómo caminar Y aquí sigo escapando de ti Quiero encontrar otra vez mi verdad Debo continuar y quiero pensar que Quizás mañana vuelva a ver amanecer Hoy quisiera pensar que voy a escapar de esta inmensa soledad Quizás muy pronto no sé cuándo ni con quién Tendré el coraje de mirar atrás Para enfrentarme con mi realidad Y aquí sigo intentando borrar todo el pasado de un amor que fue Todo lo que ves no sé cómo caminar ¡Y aquí sigo intentando borrar todo el pasado!